El felino de los teclados en vivo se llama La Burra Tuerta Y yo tengo una burra tuereta que me da mucho trabajo Y yo tengo una burra tuereta que me da mucho trabajo Cuando la llevo conmigo se empieza a armar el relajo Cuando la llevo contigo se empieza a armar el relajo Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Ay Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Y le puse de apodo Juana Pa' no hablarle por su nombre, le puse de apodo Juana Pa' no hablarle por su nombre Y la burra condenada rebuznándome de espote Y la burra condenada rebuznándome de espote Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Ay Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura El felino, en vivo, subele Le puse de apodo Juana, pa' no hablarle por su nombre Le puse de apodo Juana, pa' no hablarle por su nombre Y la burra condenada rebuznándome de espote Y la burra condenada rebuznándome de espote Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Ay Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Ay Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Juana deja que te muertes, Juana no te saluda Juana sigamos cuantos, Juana come la basura Juana sigamos cuantos, Juana no te saluda Juana ya que te muertes, Juana no te saluda Le puse de apodo Juana, pa' no hablarle por su nombre Le puse de apodo Juana, pa' no hablarle por su nombre Y la burra condenada, rebotando me responde Y la burra condenada, rebotando me responde Juana, déjate de muerte Juana, Juana, siga motuando Juana, come la basura Juana, déjate de muerte Juana, no te saluda Juana, siga motuando Juana, come la basura Ay Juana, déjate de muerte Juanita, no te saluda Juana, siga motuando Juana, come la basura El femenino En vivo Subele Chiganeco Slow Gracias por los aplausos, seguimos